Agradecemos la decoración de nuestro set de Navidad a nuestros amigos de Novedades San Judas. Para mayor información pueden llamarlos al 809-536-1470. Pueden seguirlos en su cuenta de Instagram como arroba novedadesanjudas o visitar su tienda física en la calle Sánchez Valverde número 51 en Villa Consuelo. Ya amigos, continuamos con el día. Le vamos a brindar un cafecito ahora, adelante, a nuestras invitadas que son Brinela Fernández y Laura Erasme Alfonso. Desde la izquierda, ¿verdad? Brinela, colega nuestra, estaba yo recordando que en mi primer día de trabajo, el 5 de noviembre de 1967, fue verdad, en el Nacional, no, no, 66, porque fue el mismo año que fue fundado. Cuando yo entré a trabajar en el Nacional en esa fecha, ya Brinela Fernández era periodista del Nacional, pero ya ella tenía una experiencia de tres o cuatro años. Así que mis respetos y mis abrazos de amigo también, ¿verdad? Pero mis respetos como colega a Brinela Fernández y Laura Erasme Alfonso es hija de mi gran amigo y colega Silvio Erasme Peña y de otra colega, de Clara Leila Alfonso, quien también ya estaba en el Nacional cuando yo llegué en noviembre del 66. Así que nuestras invitadas de hoy, que vienen por otra cosa muy diferente, pero no puedo dejar de mencionar estos lazos. Bueno, bienvenidas. Muy buenos días. Un placer estar aquí en este espacio que venimos con mucha ilusión porque entendemos, traemos una oportunidad de una gran transformación para la República Dominicana en el aspecto de la salud mental. Un tema muy discutido, muy ventilado, sobre el cual terapeutas, profesionales, alternos a la psiquiatría, y la psicología, tenemos una preocupación con la cual nos estamos ocupando de lograr la transformación. ¿De qué hablo? En la forma en la que está concebida la... Vamos a señalar, para que continúes, que ustedes vienen a nombre de la Alianza Salud Mental República Dominicana. Así es, así es. Que es donde se aglutina este grupo de profesionales de métodos alternos a la psiquiatría, a la psicología. El centro de nuestra preocupación es el derrotero que está llevando el tema de la salud mental en el país, sobre todo en su marco de comprensión, tanto conceptual como legislativa. ¿Por qué? Porque se está planteando como un sinónimo de enfermedad. Si vamos a la Ley General de Salud, como a la modificación que hoy se está conociendo en el Congreso a nivel de la Cámara de Diputados, aunque menciona la palabra prevención, la manera en la que está creada y los bajaderos que con ella trae, dirigen todo el discurso, toda la acción hacia el tratamiento de la enfermedad. Algo que prevé la Organización Mundial de la Salud, precisamente para evitar la medicalización del tema. ¿Qué es la medicalización? Pretender hacer de una patología síntomas naturales y propios de la vida. Entonces, la mirada es totalmente distinta y mucho más amplia. La mirada es hacia la prevención, desde la comprensión, que sentirte mal es normal y buscar respuestas para un acompañamiento puntual en un tramo de la vida, por una quiebra financiera, por una muerte, por una pérdida de trabajo, por un revés, ante el cual no logras salir. Comprender que en la prevención está la base de evitar un posible diagnóstico de enfermedad. Fuimos al Congreso, ¿verdad? Nos reunimos con la Comisión Permanente de Salud, llevamos nuestra visión de ampliación de ley, toda nuestra preocupación, incluso la discusión conceptual para la comprensión de la ley y su aplicación empieza por la hospitalización. Briner, ¿cuál es la posición, el reclamo? ¿Qué le están pidiendo ustedes a los legisladores? Estamos pidiendo que miden la enfermedad mental como algo que se puede prevenir. Que no veamos un síntoma como una enfermedad antes de que ella se convierta en un problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que si atajamos, dicho en dominicano, si prevenimos, no vamos a llegar a tener tantos enfermos mentales como tenemos. No vamos a llegar a tener tantas personas limitadas en su quehacer cotidiano porque están tratados con un medicamento. Cuando alguien es tratado con un medicamento que limita su actuación, su ser, sencillamente deja de funcionar como un ser normal. Nosotros lo que queremos es que se mide a la condición de salud transitoria de alguien que ha tenido una situación como un divorcio, como una pérdida de un empleo, como la pérdida de una casa en una crisis económica, como la muerte de un ser querido, de un hijo, por ejemplo, que es tan terrible y traumático, que se ha manejado desde justamente un acompañamiento humano, no necesariamente una pastillita. Con eso no queremos decir que no haya momentos en que se necesite un medicamento. Claro que lo habrá, pero debemos actuar para que no tengamos que llegar a ese momento, sino a un acompañamiento. ¿Cómo ese planteamiento se traduce en una ley? Ustedes están reclamando que la legislación establezca qué cosas. Mira, cuando el marco de la ley debe tener de manera amplia y específica los tres procesos, prevención, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad. Cuando la parte de la prevención no está clara, que tiene una dinámica totalmente distinta, la prevención te lleva al acompañamiento puntual hacia el bienestar integral, físico, mental, emocional y financiero. Como está el marco de la ley ahora, la parte de la prevención no está contenida y por lo tanto no se crean los bajaderos de registros a nivel del Ministerio de Salud Pública de todos los profesionales alternos que trabajamos hacia el bienestar. Entonces, parecería que si tú tienes un tema donde te sientes mal, inmediatamente entras por el camino de la psicología y la psiquiatría que dentro de la misma ley está concebido hacia el camino del diagnóstico de la enfermedad. Empoderar a la población de comprender culturalmente, o sea, crear el marco legal para a partir de ahí los bajaderos y a partir de ahí el espacio de la creación de la conciencia y la transformación de la cultura, de que sentirte mal te da un abanico de opciones para prevenir la enfermedad, es el gran salto. Un salto que se ha dado prácticamente en todos los países del mundo y que la Organización Mundial de la Salud llama a sus estados miembros a conceptualizar y prevenir. Es decir, miren, Uchi, el Plan Nacional para la Salud Mental, si continúa como está, no se puede denominar Plan Nacional para la Salud Mental, se debe denominar Plan Nacional para la Gestión de la Enfermedad Mental, porque todo está concebido en función del trastorno y la enfermedad. No se comprende cuáles son las acciones precisas, protocolares también, que se debe llevar con una población para evitar la enfermedad. Entonces, esperamos ya a muy tarde para empezar a darle opciones al ciudadano, cuando debe suceder muchísimo antes. Entonces, aquí hay algo que es muy importante de comprender. Todas estas terapias alternas a la psicología y a la psiquiatría que operan no están, aunque están correctamente avaladas, científicamente probadas y se realizan por muchos años con un nivel de profesionalidad alto en el país. No están dentro de la estructura de las clínicas y los hospitales. Por tanto, siempre termina siendo algo no reconocido dentro del sistema. Si creamos el marco legal y vamos a crear los reglamentos de registrar estas opciones correctas médicamente dentro del Ministerio de Salud Pública, se va a crear entonces, dentro de las acciones de la red de atención a la salud mental, las unidades que tienen que ver con el bienestar, que son procesos puntuales y recorridos totalmente distintos a los que se realizan cuando hay una enfermedad o trastorno. Varios... El tema es que ya en la mayoría de los países, comenzando por México, para no ponerlos más desarrollados, esto ya es una realidad. Y por ende, nosotros queremos ir hacia allá, avanzar hacia allá. Así como tú decías hace un rato, o Carolina decía, que hemos avanzado en términos de la democracia, pues queremos también avanzar en este aspecto. Porque hay otra cosa, estos procesos ya se dan entre clase media, media, media alta y clase alta, pero no se dan en los otros grupos sociales, porque cuestan dinero, están dentro del ámbito de lo privado. Y aunque la mayoría de nosotros hacemos regalos de este tipo de terapias, en realidad no llega a las masas. La masa llega, la pastillita, cuando llega. Hablando de lo que están haciendo otros países, se ha comunicado que en otros estados, la política pública de salud mental ha tenido que ser no solo revisada, sino además reforzada, a propósito de las dificultades que enfrentan las personas tras la cuarentena, el encierro, la ansiedad que ha generado el tema de la pandemia en muchos hogares. Y quería saber qué posición tiene al respecto a la Alianza para la Salud Mental de la República Dominicana. Bueno, es un momento crítico y pienso que es parte de lo que estimula el que salgamos en este momento. Porque precisamente por el número tan significativo de ciudadanos que están pasando por un tránsito de mal momento, si no hay una visión clara de la atención, se va a complicar. Porque, por ejemplo, es muy común, me siento mal. Bueno, pero ve, atiéndete. No, 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 no hay nada malo en mí. Lo que pasa es que soy así. No te das cuenta que ese pequeño me siento mal, si no es atendido oportunamente, te va a llevar a un desorden. Me fue mal, quebré financieramente. No tengo cómo responder a mi vida. Me siento mal porque no puedo suplir, porque quedé mal frente a mis hijos, mi pareja, mi propia responsabilidad. Empiezo a sentirme triste. Alimentar ese estado de tristeza, ese estado de depresión. Y como no lo atiendo porque ni modo, me fue mal, no hay opción, no soy suficientemente bueno, no soy capaz, esa vida maravillosa está para todo el mundo, menos para mí, no lo atiendes. Y efectivamente, terminas en un nivel de desbalance muy profundo que sí puede llevarte a un diagnóstico de depresión. Sin embargo, el camino del bienestar es totalmente distinto. Es atender, ok, quebré, me fue mal, estoy mal económicamente, perdí mi empleo, las cosas me van mal, pero puedo ser proactivo. Esto es un reto que miles de millones de personas enfrentan todo el tiempo. No hay por qué desatenderlo o entender que es tu suerte, tu mala suerte o tu única suerte. Entonces, esa actitud proactiva de caminar hacia el bienestar es lo que traerá la diferencia. Y tristemente, el marco de la ley no lo concibe y por lo tanto, no solamente no se dan las condiciones de poder crear abiertamente el empoderamiento ciudadano de actuar desde la íntima comprensión y convicción de lo que es mejor para mí, sino que se van sesgando las posibilidades. Y ya yo he escuchado a profesionales decir que el tema de la salud mental es exclusivo de la psicología y la psiquiatría, y no es verdad. Hay todo un mundo de terapias que responden a las nuevas ciencias de la conducta humana. Meditación, yoga, terapias de curación de actitudes, de perdón floral, corporal, la medicina ancestral china. O sea, hay muchísimas intervenciones. Últimamente se utiliza una que se llama tapping, que se combina con el mindfulness. O sea, y todo esto está científicamente comprobado cómo interviene en el sistema inmune, en la capacidad cognitiva, en la preservación de la reserva cognitiva, en el bienestar. O sea, influye. No tenemos esas opciones claras. Se viene y se dice, aquí nadie que no tenga un S4 y una especialización de psicología puede hablar de salud mental. No es cierto. Aquí todo lo que toca el bienestar es parte, todo un grupo de profesionales. Lo que tiene que haber una modificación de ley que cree las condiciones para un reglamento en el Ministerio de Salud Pública y todos estos avales y certificaciones que precisamente por ser de alta vanguardia no se dan en la República Dominicana, sino que tienes que ir al extranjero a estudiar y certificarte. Entonces, se puedan registrar de alguna manera y haya control. Nosotros mismos estamos de acuerdo con el control. Por ejemplo, yo como profesional de la meditación estoy consciente que no todo lo que se ofrece como meditación es meditación. Soy la primera que quisiera preservar precisamente que la forma en la que se registran los facilitadores de la meditación quede correctamente en orden porque interviene de manera profunda la vida del individuo. Se nos acaba el tiempo. Brinela, si la comisión que estudia ese proyecto las invita y dice queremos escucharla, prodúceme ahí un libro. ¿Cómo tú les condensarías lo que ustedes están reclamando? ¿Qué le diría? Sin salud mental no hay salud. No existe la salud. Nosotros queremos seguir conectándonos con ellos porque ya lo hemos hecho para abrir sus corazones en el sentido de que se abra la República Dominicana a las nuevas tendencias. Realmente, brevemente, porque sé que el tiempo se terminó, la Comisión de Salud Permanente de la Cámara de Diputados está empoderada de toda la documentación. Ya nosotros fuimos, nos reunimos y nos explicamos. Y abrimos, a través de nuestras redes, Alianza Salud Mental República Dominicana, una petición para que todo ciudadano haga sentir su voz, si le hace sentido nuestro mensaje. Y el día 13 de diciembre podamos adjuntar a lo ya depositado esta recolección de firmas donde digamos, oye, los dominicanos estamos preocupados y queremos la atención en la transformación de esta ley. Bueno, pues muchas gracias a Laura Erasmia Alfonso y a Brinala Fernández por traernos este tema tan importante aquí. Vamos a hacer ahora una pausa y regresamos con otros temas de interés actual. Gracias.